Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Azabustre y soy autor del blog carlosazabustre.com. Estoy lanzando un curso de RIAD en el que quiero que aprendas a manejar esta librería desde cero. A lo largo del curso vamos a ver diferentes cosas, como RIAD Router para las rutas y vistas, componentes con estado y sin estado, cómo utilizar Webpack para tu proyecto con RIAD y cómo utilizar las últimas novedades de Edmarscript en tu proyecto y también cómo modular tu CSS utilizando CSS Mod. Al final del curso también vamos a ver cómo integrar Firebase, que será nuestro backend as a service, con nuestra aplicación web que crearemos a lo largo del curso, porque este curso va a ser puramente práctico. Veremos algo de teoría, pero siempre aplicada en un ejemplo real. Vamos a desarrollar una aplicación desde cero que se llama RIAD. En RIAD lo que vas a poder hacer es loggearte con tu cuenta de GitHub y acceder a un listado de mensajes muy similar a Twitter. Cada mensaje podemos hacer la funcionalidad típica de retuitear, favoritear e incluso responder a otro. Podremos enviar mensajes y podremos ver nuestro perfil de usuario y todo esto con persistencia gracias a la base de datos de Firebase. Esta aplicación parece muy sencilla, pero engloba todo lo básico que puedes aprender con RIAD y a partir de ahí hacer todas tus aplicaciones. Así que te veo en el curso en carlosazagustre.es barra curso-RIAD.